Ahora, Oscar Gómez, va por ti, Sevilla derecho, aquí, Manolo Rodríguez, Tocayo, Pertona, aquí, aquí, aquí estamos todos. Y eso. Esa cosa te queda ahí. ¿Qué gran torero fue el buen de vos? Donato, Donato. Escuchá, ¿esto de qué verbo es, Cotú? Del verbo donato. Del verbo el que mangaso está pegando, Donato, Diosita. Está pegando un mangaso de Catebol. ¡Fuerza para vivir! ¡Fuerza, fuerza para vivir! ¡Fuerza para vivir! ¡Mandaso, Donato 1!